Hola, ¿cómo estás? Soy Sandra Coral, facilitadora de conciencia de energía y el día de hoy te quiero preguntar, ¿sabías que hay una herramienta maravillosa que con solo tocar suavemente ciertos puntos en tu cabeza tiene el poder de silenciar tus pensamientos, sentimientos y emociones y evitar ese parlote mental que tanta falta nos hace? Bueno, también sabías que cuando se chocan estos puntos energéticos en tu cabeza se ralentizan las ondas cerebrales y las ondas beta que son el modo tensión cambian a las modo alfa que es relajación profunda y es maravilloso en minutos. Para mí cuando tomé una sesión de barras por primera vez fue como el equivalente a estar una tarde en la playa llena de relajación sin ninguna preocupación y fue wow, maravilloso. Y esto en minutos y esto solamente es una partecita de los beneficios maravillosos que esta herramienta maravillosa puede hacer en tu vida porque te liberas de limitaciones, empecé a tener mucha más facilidad con el dinero, en las relaciones, en la manera en que hago mi vida y mi negocio ha sido wow. Y quiero contarte en una introducción a las barras de access, cómo puedes beneficiarte de todo esto, qué son las barras y todas las dudas que tú tengas en esta maravillosa clase online. Es una clase totalmente gratis, así que si quieres enterarte de toda la magia que puede haber y las posibilidades infinitas que están disponibles ya para ti, inscríbete aquí en los detalles del video, inscríbete a la clase donde te voy a contestar todas las preguntas que tengas y te voy a dar mucha más información que sé que te va a hacer de total utilidad. Así que qué tal que vienes a esta clase y te enteras de qué puede hacer por ti esta maravillosa herramienta. Yo soy Sandra Coral y te espero en la clase. Bye, bye.